Voy por el camino, por el camino voy, a ver para comer qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo, y así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte en la cocina, ya verás qué bien, al ver que esta receta te sale a ti también. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Hola, Charly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, epa. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Le dejamos aquí a Charly, nos lavamos las manos y arrancamos. Nos vamos a marcar dos recetas de nuestros amigos de cocinatis.com. El primero va a ser una ensalada de garbanzos con nueces y luego del segundo unas pechugas de pollo con salsa de champiñones al marsala, un vino italiano de los que tienen punch. Aquí tengo los ingredientes para hacer esta ensalada de garbanzos. Mirad, los garbanzos los vamos a cocer en 20 minutos en la olla express, en la olla rápida. Luego unos arándanos secos. Vamos a hacer una minagreta muy graciosa con zumo de limón maonesa, pimentón y comino. Y luego una manzanita en trozos, unas nueces y verduras frescas. En lugar de garbanzos, cocinarlos en casa, podéis comprar garbanzos que ya están cocidos. Suelen estar muy ricos, ¿eh? Los garbanzos cocidos al natural, en latas, en tarros, suelen vender, está perfecto. Pero bueno, yo os tengo que decir cómo se pueden cocer unos garbanzos que los hemos tenido a remojo desde la víspera. Ahora les pongo el agua, les quito el agua del remojo, los meto aquí y cuando empiece el vapor, 20 minutos. Pues ya está. Hace poco me mandó de Madrid una chica, no me acuerdo el nombre, si me está viendo, muchísimas gracias por las lentejas y los garbanzos que me han mandado de Madrid. Sí, pero estoy comiendo en casa y están muy ricas. Lo mismo las lentejas que los garbanzos. Garbanzos pequeñitos, pequeñitos y las lentejas tipo pardina. Muy bien, están muy ricos. Bueno, pizca de sal, cerramos la olla, cerramos, cuando empiece el vapor, 20 minutos. Bien, ¿qué hacemos ahora? Nos adelantamos haciendo la vinagreta. Mirad, zumo de medio limón, que lo voy a sacar con el tenedor, tranquilamente, mirad. Así, abrimos el limón por la mitad, le metemos aquí el tenedor y en zigzag, arriba y abajo, el zumo de medio limón. ¡Joder, cuánto zumo tiene! Impresionante los limones españoles. Sí, señor, con mucha gracia. Le añadimos la maonesa. Curiosa, ¿eh? La vinagreta, ¿eh? Maonesa. Le añadimos pimentón y el comino. Vale. Esto ahora mejor con un tenedor para mezclar. Mezclamos. Hoy no le ponemos aceite, le ponemos maonesa. ¿Veis? Un aliño curioso, distinto. Y ensalada de garbanzos. Yo... Las lentejas también son muy ricas en ensalada. No sé, pronto empezaremos con otras cosas, porque la primavera nos va a dar juego en la cocina, ¿eh? Así. Ya tenemos la vinagreta lista. Ahí. Bueno, los arándanos secos, cuando ya estén los garbanzos cocidos, mezclaremos los garbanzos con los arándanos. Pan, pan, pan. Y pelaremos la manzana, haremos daditos. Y luego será montar. Las lechugas de distintos tipos, un montón de nueces, los garbanzos, los arándanos. Y un poquito de vinagreta. Sencillo y distinto. Muy importante lo de distinto. ¿Eh? Nos da chispa. Ya tenemos los garbanzos cocidos. Entonces ahora le añadimos los arándanos secos. Y yo me estaba acordando ahora también que con unas pochas de esas navarricas cocidas, esta ensalada también tiene que ser de 10. Le vamos a añadir ahora la manzana. Mirad, tengo una manzana limpia. Y entonces lo que voy a hacer es cortarla en dados. La tengo lavada, ¿eh? Lavada. Ya veis qué brillo tiene. Así, así. Y hago unos daditos. Y estos dados también. Esto hay que hacerlo en el último momento, para que no se oxide la manzana, ¿eh? Porque las manzanas y las peras así se oxidan enseguida. Entonces esto os recomiendo que lo hagáis en el momento ya casi de presentar. Hacéis así. Por eso me acordaba de las pochas. Porque a mí me gustan tanto las pochas. A mí me gusta todo. La verdad es que me gusta todo. Soy muy buen comedor yo. Muy bueno. A veces voy a los sitios y parece que se asustan. Uy, que ha venido el guiñano. Y el guiñano, pues como todos los demás. A mí me gusta comer rico. Me da igual que sea unas patatas guisadas. Unas alubias rojas, que unas alubias blancas, que lentejas. Que un trozo de pollo. Que esté rico, que esté hecho con cariño. No pido más yo. No soy nada exigente. Nada. Nunca me he quejado. Nunca, en ningún sitio. Si algún día me piden opinión, pues la doy. Pero jamás se me ha ocurrido llamarle la atención a nadie. A no ser más si te están tomando el pelo, pero tampoco me pasa. La mayoría de la gente es muy correcta. Y hace las cosas muy bien. A ver si vamos recuperando el turismo, que nos va a hacer falta a todos. ¿Verdad que sí? Mirad esta ensalada, qué fundamento, con la fruta. Veis la legumbre. Ahora le añadimos, mirad, la vinagreta que hemos hecho con la maonesa. El comino, el pimentón. Un momentito. Le voy a añadir también cebollino picadito. La lengua, qué fundamento tiene esta lengua, eh. Cuando parece que vas a dejar ahí algo, entras aquí con la lengua y le metes un rebañado. Así, perfecto. Cebollino. A mí ya me ha empezado en casa, a los alrededores de casa, el cebollino a crecer. Es una gozada. Tiene un aroma tan tenue de cebolla que se puede poner un montón. Para hacer tortillas, por ejemplo, unas tortillas de cebollino, quedan riquísimas. Riquísimas. Así. Ahora voy a echar mano también para mezclar, mirad. Ahí. Así. Una pizquita de sal también le voy a poner, eh. Una pizca. Pues qué sencillo, ¿no? Los verdes bien lavados, bien escurridos. Y ahora con un cucharón colocamos, mirad. Y aquí la historia es, eso está limpio, sin más. Es mezclar un poco esto que estamos metiendo aquí en medio, los garbanzos con la manzana. ¿Veis? Y mezclarlo verde con estas cosas. Ahí. Ahora unas nueces. Puestas así. Vaya comida rica, ¿no? ¿Eh? Fantástico, diría yo. Bien completa la ensalada. Aquí lo mismo, ahora al centro. Hay que ver qué ensalada más curiosa de nuestros amigos de cocinatis.com. Lo tenemos listo. Nos vamos a la mesa y vamos a disfrutar de una ensalada distinta, con aliño distinto. Muy bien. Esto es lo bueno que tiene la cocina, que puedes hacer mil combinaciones y todas buenas. Y aquí tengo los ingredientes con los que vamos a hacer estas pechugas de pollo al Marsala. Marsala es un vino italiano del Marsala, que está en Sicilia. Que no tenéis Marsala, no pasa nada. Podéis hacer con madeira, un vino de Jerez, un poco de vino tinto con un poquito de brandy. Yo digo porque los italianos este plato lo comen mucho en sus casas, normalmente combinado con patatas o con pasta, con pañado de patatas o pasta. Bueno, primero, mirad. Tengo las cuatro pechugas de pollo. Cuatro raciones hermosas van a salir aquí. Tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Salpimentamos las pechugas de pollo y las doramos, las sellamos. Lo de sellar, ya sabéis que es para que los jugos se mantengan dentro, que no se nos escapen los jugos de las ricas pechugas de pollo. Piquita de sal, así. Un poquito de pimienta, que siempre le va bien al pollo, a las aves le va muy bien. Le va de maravilla la pimienta, sí. Y empezamos a dolar. Aquí, cuando doremos bien las pechugas, las sacamos y meteremos los ajos, tres dientes de ajo y una cebolla, picadito. O sea que esto ya está en marcha. Vale. Ahora, un platito, tres dientes de ajo. Venga. Al fin y al cabo, es un guiso. Los italianos cocinan muy bien, ¿eh? Cocinan muy bien. Aparte de la pasta y la pizza y esas cosas que hacen ellos, que conocemos todos, tienen una cocina mediterránea muy variada. Les encanta comer. Y cuando viajas por Italia, yo tengo recuerdos de muy buenos aromas alrededor de los restaurantes y los bares que dan comidas. Muy buenos aromas. Utilizan buen aceite, como nosotros. Bueno, son de nuestro estilo. Un poquito más así, ¿eh? Pero son de nuestro estilo. Sí. Qué duros son los partidos de fútbol contra los italianos. Son peleones, son muy peleones, muy, muy, muy peleones. Bueno, los dientes de ajo los pico un poquito. Un poquito. Así. Ya va el pollo en marcha. Enseguida le daremos la vuelta. En cuanto yo pele la cebolla y me ponga a picarla. La cebolla. Le quitamos el abrigo. La abrimos por la mitad. La primera capa, fuera. Así. Hacen muy buenos chorizos, salchichones, pancetas. Los italianos, distintas a las nuestras, ¿eh? Pero muy, muy interesantes. Muy interesantes. Vamos a ver cómo está el pollo este. Ahí, muy bien. ¿Veis? Cambio de color. Perfecto. Otra vueltita por aquí. Así. Vale. Y ahora yo me quedo picando la cebolla. Para cuando esté todo eso bien dorado, añadimos la cebolla y el ajo. Ahí, a pochar, en esa grasita, ¿eh? Una vez que tenemos ya sellado el pollo, lo saco aquí a una fuente. Qué buena pinta tienen estas cechugas. Van a quedar luego jugosas, sabrosas. Cuidado. Date la vuelta, Pepe. Ahí. Perfecto. Ahora, aquí en la grasita que ha quedado, la cebolla y el ajo. Y mientras se nos pocha la cebolla y el ajo, yo me quedo fileteando los champiñones. Así. Ahí. En la misma grasita que ha quedado, ¿eh? Vale. Un platito para no manchar. Aquí. Tengo aquí unos champiñones limpios y lo que hago yo ahora es aprovechar el tiempo y filetearlos. Así. Los italianos le meten, son muy comedores de setas también. Muy comedores de setas. La trufa, les encanta. Ellos tienen la famosa trufa blanca también. Son. Tienen muy buenos vinos. Nuestro pimiento verde se llama pimiento italiano. La fruta. Cuando la cebolla y el ajo han tomado este tonito doradito, mirad, una cucharada de harina. Cucharada. Cocinamos la harina. Así. Siempre cocinando la harina, ¿eh? Siempre os lo digo para que no os coléis. Porque si no, saben harina. Y hacéis este juego que he hecho yo ahora y se acabó. Un taco de mantequilla. ¿Veis? Ahí va ahora todo, ¿eh? Ahí. Y ahora atentos porque le voy a añadir ajo seco, como en polvo. Así, que le da una gracia especial. Le añadimos el vino de marsala. Atenta a la compañía. Y esto que está aquí como pegado. Mirad, cuando se añade el vino, desaparece todo. Y le añadimos ahora un vaso de agua. Una pastilla de sabor y los champiñones. Y lo cocinaremos todo unos 8 o 10 minutos, a fuego suave. Cuando se haya cocinado 8 o 10 minutos, meteremos las pechugas, que están ya selladas. Y una vez selladas, pues mantienen su jugosidad. Mirad, una pastillita de sabor, chup, chup, adentro. Ahí. Y ahí. Así. Vamos con el champiñón. Estos champiñones fileteados. Fijaros qué base importante lleva estas pechugas. Esto no puede fallar. Esto luego sale bien. Sí o sí. Que se cocine unos minutos. Bueno, ya ha estado esto de aquí unos minutos. Y el vino de marsala le da un encanto. La verdad es que tiene un aroma maravilloso. Maravilloso. Mirad, ahora le añadimos ya las 4 pechugas que hemos dorado con anterioridad. Las introduzco ahí. Así. Si luego veis que le falta agua, porque yo ahora le voy a poner una poquita. Si veis que le falta, no os cortéis, ponerle. Que no se seque. Tenéis una jarrita aquí al lado. Y ahora le ponemos así un poquito. Ahí. Reservo el resto. Mezclo todo bien. Le daré la vuelta. Y en unos 12-15 minutos, para que le llegue el calor dentro, será suficiente. 12 o 15 minutos. Y os cuento. ¿Sabéis lo que es esto? Un italiano muerto. Porque si estaría vivo, estaría... ¡Mak, qué cosa! ¡Venga! Este es como el oso hormiguero. ¡Ah! Se me va a alargar la nariz. ¡Bah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué momentazo! Por favor. Eh. Mirad esto lo que es. Mirad esto lo que es. Le voy a añadir presémolo. Y ahora diréis, ¿pero qué estás diciendo, Garguiñano? Presémolo. Pues perejil picado en italiano. Perejil. Un poquito de presémolo picato. Lo de picato ya no sé. Eso igual me lo estoy inventando, lo de picato. Pero presémolo es perejil. Pre-dos-zetas-e-molo. Presémolo. Pues lo tengo listo. ¿Qué queréis que os diga? A ver. Eh. Cuidado que no se salte nadie aquí, ¿eh? Perfecto. Apagamos el fuego. Y nos acercamos a los platos. Mirad. Esto es la mondalironda. Mirad lo que voy a montar aquí. Una pechuga de pollo al marsala con una salsa de champiñones. Esto va a triunfar en cualquier casa por exigente que sea el personal. ¿De acuerdo? Pues ahí lo dejo. Me queda limpiar ahí un poco la esquina. Y mientras tanto, sirvo aquí las otras tres raciones. Una. Dos. Qué buena presencia. Huele muy bien. Va, 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 va. Soleza, pere, ribera, no está ancora per soto. Mar y torna que es que en el ambrale. Pa, 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 pa. En questo mondo. A los italianos nos estarán diciendo cállate, arquillero. Cállate. Pero bueno, que os tengo mucho cariño. No pasa nada. Ya sabíamos que cantábamos mal. No es la primera vez que me lo dicen. Venga. Limpiando los bordes. Ahí. Así. Y así. Muy importante esto que hago, ¿eh? Sí, porque... Cualquier cosa que dejes en el plato, ahí, que parece que estás despistado. Y queda feo. Queda feo. Me falta ponerle el presémolo en hoja. A ver. Presémolo en hoja. De esta, de cuesta manera. Y nos vamos al sitio. Venga, vamos allá. Va. Vaya comidita la que nos hemos montado hoy. Pues nada, hemos arrancado con fundamento una vez más. Amigas, amigos y familias, me despido de todos vosotros. Me voy a hacer mis cositas. Me queda toda la tarde libre a mí, ¿eh? A vosotros espero que también. Mañana os espero aquí, en Antena 3. La antena de él. Ña, 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 ña. En Antena 3, la tele. A ver. Me queda toda. Crá, crack, crack. Nové, lo oyó. Lo ecu, estoy seguro. Nové, lo oyó. Lo ecu. Lo ecu. Lo ecu. Gracias.